Dime Señor, yo creo que hoy no me voy de aquí, de tanto lo que te invitas. Dime Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en tu herida, yo creo que tú me vas a dar. Deja ser un pobre venciano, yo ni cambio de este plan, que es la presencia que te sirve en el poder. Salvo el eterno sobre nosotros, la unción de la que nos ha robado. Salvo el eterno sobre nosotros, la unción de la que nos ha robado. Salvo el eterno sobre nosotros, la unción de la que nos ha robado. Salvo el eterno sobre nosotros, la unción de la que nos ha robado. Salvo el eterno sobre nosotros, la unción de la que nos ha robado. Salvo el eterno sobre nosotros, la unción de la que nos ha robado. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Aleluya, el para de ahora lo que tú necesitas, hemos estado esperando durante la semana la cosecha. Y ahora es el momento para que Dios te bendiga, ahora es el momento para que Dios te bendiga. Y ahora es el momento para que Dios te bendiga, ahora es el momento para que Dios te bendiga. Y ahora es el momento para que Dios te bendiga. Aleluya, aleluya, el para de Dios te bendiga, ahora es el momento para que Dios te bendiga. Nueva fuerza, ahora es el momento para que Dios te bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya.